A mis panas chuchis A Ullibla de corazón Y a Silvia, a Silvia Te voy a comer ese chocho No sé qué va, va Me te muera este Peñate la perra, bobita Me te muera No salió a mí No sabes para Silvia Ya lo dije Mira, ¿qué te pongo ahí? Creepy ¿Con qué? Cabrillo ¿Pero y eso de dónde? ¿Una tapita de dónde? Babota ¿Toda gente, cabrón? ¿Dónde vamos? ¿Toda gente? ¿Dónde vamos? Cabrillo ¿Y eso qué es? Creepy ¿Toda gente? ¿Policía? Cabrón Habla mienta de allá Diablillo, tiene ahí Diablillo Creepy Con bicho Cuaguita Corazón Saludos para aquí A las otras A cubo A las gatas Más de nuevo estaré cubano No No vale la pena He sido como el clip Esto no vale nada Bobita Te corre Ya Para Tú no vale la pena No vale la pena Te corre No vale la pena